¡Hola! Bueno, te voy a dar un poquito de comida. Mira cómo vienen todos los cisnes, se están acá esperando. Ellos hacen cola. No se muerde. ¿Ves aquí? Están aquí. Ah, están acá, por favor, la cola, la cola. Mira este qué bello blanco como la nieve. Mira, primero moja su boquita para que le den toma. Ah, mira, moja primero. Eso, qué rico. Toma. ¡Uy! Y mira, date cuenta por el pelaje, los colores cuando son así, son bebés y ya están siendo adultos, como este, por ejemplo. Todavía es bebé. Y cómo te das cuenta, este que tiene el pico color naranja es más viejito. ¡Uy, uy, 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 uy! Mira todos los que tengo acá. Estos son más bebés y cuando tienen el pico naranja son más viejitos. A ver, moja tu boquita, si no es muy seco, te vas a atorar. ¡Uy! ¡Listo! ¡Uy, uy, qué rico! Moje, moje su boquita, si no es muy seco. Ah, y al último. Bueno, qué tal, qué te parece con los islas. Esa es la hermosa. Esas son las vacas sagradas. Las vacas sagradas, sí, de acá de Hamburgo. Que ahora, bueno, está lloviendo un poquito, pero estamos en primavera. ¡Uy, mira cómo lo muero! ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Sí, ese, 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 qué. ¡Ah! Fíjense. ¡Chis!